Con el servicio de atención temprana, los profesionales de Apanas Toledo atienden a más de una veintena de familias con niños con dificultades en su propio hogar. Estamos atendiendo a 25 familias que tienen niños con alguna dificultad en el desarrollo o con riesgo de tener alguna dificultad en el desarrollo. Somos un equipo de especialistas en desarrollo infantil formado por una fisioterapeuta, una logopera y una pedagoga. Ellos se desplazan a los entornos naturales porque aseguran, es allí donde sucede el desarrollo y hacen un trabajo sobre todo de capacitación de las familias y acompañamiento. Nuestro objetivo es la calidad de vida de las familias que tienen niños con dificultades y la calidad de vida del niño. El presidente de la región y la consejera de Bienestar Social han visitado este centro de Apanas en Toledo. Aurelia Sánchez recuerda las cifras de la atención temprana en Castilla-La Mancha. En total, los 47 recursos que hay en Castilla-La Mancha atienden en torno a unos 4.000 niños. Y puedo decir que en estos últimos 16 meses son 500 niños los que se han incorporado a los distintos recursos de atención temprana en nuestra región. Además, para atender a estos niños hay 250 profesionales especializados. Atenciones muy especializadas para dar respuestas rápidas y precoces a las familias que lo requieran.